A la vista gráfico semanal de los títulos de Endesa podemos ver cómo la eléctrica, tras fallar en su intento de superar la resistencia que presentan los máximos históricos en los 19,52 euros, se vino abajo, aunque en pocas ocasiones los precios se acostumbran a superar resistencias tan importantes en el primer intento. Dicho esto, las caídas de las últimas semanas, las tradas por las importantes caídas de los bonos en precio y por lo tanto de subidas a la rentabilidad de los mismos hemos visto cómo el sector de las utilities ha corregido con fuerza y Endesa no iba a ser menos. Desde el punto de vista técnico lo que tenemos es un throwback de manual a la que en su día fue zona de resistencia y que ahora ha funcionado como soporte, esto es los 17,80, 17,90 euros. O lo que es lo mismo, en la medida en que no perfore el soporte que presentan el último mínimo creciente en los 17,80 euros, todo apunta a que el título intenta dirigirse de nuevo a la zona de resistencia que presentan los máximos históricos y por encima se colocaría en su vida libre absoluta.